Un representante de Nicaragua asumiría la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Así se conoció luego que la Cancillería de Costa Rica informara que participó en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y que ahí se unió al consenso alcanzado de elevar la terna a la reunión de presidentes y recomendar a Werner Vargas como candidato propuesto por Daniel Ortega para ocupar el cargo. Hay que señalar que las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y el gobierno sandinista son bastante frías. Incluso el presidente Rodrigo Chávez decidió no enviar embajador a Nicaragua, cargo que está vacante desde hace cuatro años. El sistema de integración centroamericana SICA lleva casi un año sin secretario general, algo que no había ocurrido durante los 30 años de historia de ese organismo regional. Desde hace un año a Nicaragua le correspondía a la secretaría del organismo, pero debido a que todas las personas propuestas habían sido rechazadas por los demás países que forman parte, se ha tenido que mantener sin secretario. El primer candidato de Ortega fue el expresidente de Guatemala y secretario saliente del SICA, en ese entonces Vinicio Cerezo, pero este fue rechazado por Belice tras una comunicación diplomática enviada a Costa Rica, aduciendo que el secretario general debe ser de la nacionalidad del estado miembro a quien le corresponde proponer candidatos. Antes, Daniel Ortega había propuesto a Orlando Tardencia, un reconocido exguerriero sandinista, a la arquitecta Luz Marina López Escobar y a María Amelia Coronel, quien desde el 2017 es la titular del Ministerio de Gobernación. Todos fueron rechazados. Ahora la terna apoyada por Costa Rica, en la que se propone a Werner Vargas, tiene amplia experiencia en asuntos vinculados a la integración regional centroamericana, pues, según consta en su perfil de LinkedIn, como secretario de Asuntos Parlamentarios en el Parlacén, director para temas de la Unión Europea y jefe de despacho en la Cancillería de Nicaragua entre el 2008 y 2010. Hasta el cierre de nuestra edición, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el caso. Marcos Medina, Noticias 12.